bueno hoy les voy a enseñar lo que es nadar cuando hay sargazo ahorita entré por este lado de la playa y bueno aquí no hay sargazo pero ya está lleno de sargazo y allá hay gente nadando entonces vamos a ir nadando hasta allá para que vean cómo es nadar bajo el agua con sargazo y ya está lleno de agua, ya está lleno de agua que se aplique y te voy a entrar en el agua y ahora si leo, se haya un gato de agua, ya está lleno de agua y ya está lleno de agua ¡Gracias! 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 Como notan no está tan bonito nadar entre el sargazo aquí la verdad lo más peligroso podría ser que entre el sargazo vean este es el sargazo vean flota por todas esas bolitas que tiene aquí lo peligroso podría ser que luego aquí vienen atrapadas las jellyfishes entonces eso podría ser lo peligroso que en una de estas venga una jellyfish atrapada y tú toques sus tentáculos y pues ahí ya te va a causar problemas pero aparte de eso pues si no es como que muy bonito nadar aquí en el sargazo pero bueno hoy quería enseñarles cómo se ve vamos a meternos un poquito más profundo allá donde está más pesado ¡Gracias! ahhh 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 La Paz ¡Suscríbete! y bien pues entre más entre más caminemos hacia la tierra firme pues más sargazo vamos a ver pero pues sí como